¡Donde yo, guarda, 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 guarda! ¡Donde yo, guarda, guarda, guarda! Hoy me he levantado con el pie derecho Me lavo la cara, me miro al espejo No me mientas más, cuéntame el secreto ¿Quién es la más pasión de todo este cuento? Sombra de chaleno y mi meleciseido La piel de labio, rojo canelo La paz de Gucci, bolso de brava Y el vestidito don Che Gabbana Pero uno con Louis Vuitton Que contra la depresión Que mal avisa, vibra de prisa Esta es la solución Yo soy una chica con suerte Y estoy divina de la muerte Yo soy una chica con suerte Y estoy divina de la muerte Hoy me he levantado, debo al posudido, llamo a Don Galeano, que me haga un vestido. Zapatos de fior, medias de mosquino, y para esta noche quiero un valentino. Joyas de cajé y botas de Versace, traje de maní, negro de sabache, pozo de género, mezcada, y de cabal y enamorado. Te lo juro cuando le grito, que con toda la depresión, quema la risa, viva la deprisa, esta es la solución. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte. Y estoy divina de la muerte, y estoy divina de la muerte. ¡Eso! ¡A tú, Calmaré! ¡No, que volverán a estar con nosotros después!